El Servicio Andaluz de Empleo tiene a disposición de las personas demandantes de empleo de Andalucía una red de unidades para la orientación profesional, el asesoramiento en la búsqueda de empleo, la inserción laboral y el acompañamiento en este proceso. En COEN contamos con una de estas oficinas que presta servicio al municipio y a las localidades del entorno. El programa Andalucía Orienta, para hacer uso de él, los requisitos fundamentales están inscritos como demandante de empleo en el site. Una vez que te inscribe como demandante, puedes solicitar una cita y ellos directamente te la dan o bien pueden llamar a los teléfonos nuestros y pedir cita con las orientadoras, que solamente habría que tener ese requisito. Después, ¿aquí qué hacemos? Pues aquí ayudamos. Nuestra palabra fundamental es ayudar al desempleado. Ayudamos en todo lo que tiene que ver la búsqueda activa de empleo. Hay personas que necesitan herramientas de búsqueda, hay gente que necesita información y aquí lo que hacemos es un trabajo en equipo entre las orientadoras y la persona que viene pidiendo ayuda. De manera preferente, los servicios de la red Andalucía Orienta están destinados a aquellas personas y colectivos que presentan mayores dificultades para la inserción en el mercado de trabajo. En todos los casos, es imprescindible que el demandante marque unas pautas en el proceso de búsqueda y unos objetivos concretos. Desde Andalucía Orienta se le asesorará teniendo en cuenta las realidades que presenta el mercado laboral en cada momento. Ahora mismo el mercado tiene una pauta, tiene unos requisitos y hay que cumplirlos. Quien no los tiene, pues tendrá que definir, a ver, si sigo buscando de albañil y no hay, y yo sigo buscando, pero bueno, me saco el curso de prevención de 20 horas, hago algún curso de mantenimiento o defino un nuevo objetivo laboral para intentar entrar en otro nicho laboral o en otro mercado. Pero hay que hacer un trabajo en individual y hay que conocerse y hay que saber el mercado y hay que reinventarse muchas veces. Una de las claves en el proceso de búsqueda de empleo y que además se ha acentuado con la crisis sanitaria del coronavirus es el uso de las nuevas tecnologías. El conocimiento y el manejo de las herramientas digitales es vital para alcanzar el éxito a la hora de acceder al mercado laboral y en Andalucía Orienta se cuida mucho este aspecto con cada uno de los usuarios. Se ha convertido en un objetivo que tenemos que trabajar con mucha de la población que viene aquí porque antes a lo mejor no trabajábamos tanto el tema digital y ahora es un requisito que es fundamental porque la mayoría tiene que, los currículos se envían por internet. Entonces es un objetivo que estamos trabajando con la mayoría de las personas que vienen aquí y el que no tiene la herramienta pues estamos intentando dotarle o al menos que le apoyemos nosotros directamente en todo lo que podamos.